¡Ey! ¡Pastor! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga de All Stars! Y hoy comenzamos la segunda edición, segunda edición, segunda temporada, llamadlo como queráis, de esta serie. Vamos a ir con el equipo de la Serie A, porque es el que más he leído en comentarios, básicamente. Tampoco tenían muchas opciones, ¿no? Sería Premier, quizá Bundesliga, ¿no? Podría haber sido otra de las opciones. Pero bueno, habéis votado, bueno, no hemos hecho una encuesta como tal, pero lo que más he leído en comentarios ha sido la Serie A. Y es por eso que vamos a hacer esta segunda edición con el equipo de la Serie A. Ya vimos que eran 18 partidos, vamos a intentar hacer de nuevo 3 episodios, así que haremos 6 partidos por episodio, ¿vale? Será el episodio más corto, no serán... no creo que lleguen a 20 minutos, la verdad, o sí, no sé. En principio... en principio no. Y bueno, comentaros que se puede hacer más, se puede hacer esto más. No creo que repitamos que hagamos una tercera edición de la Liga de All Stars, pero sí que podríamos hacer más series de este estilo, ¿no? Que no sean en modo carrera, sino que sea, pues oye, con equipos temáticos y usándolos en un torneo, ¿vale? Creo que podría ser una idea interesante. De todas formas, ya hay un modo carrera que será, pues, dentro de una semana. Vamos a tener episodios 4, 5 y 6 de esta segunda edición con la Serie A. Y después de eso, comienza serie nueva de modo carrera. Y ojo, porque... va a ser serie muy interesante, yo creo, ¿eh? Va a ser una serie muy interesante. Así que nada, dentro de poco la veremos, pero antes, oye, hay que disfrutar de esta Liga de All Stars. A la que le queda, pues, una temporada entera. Básicamente, son 3 episodios solo, pero es una temporada entera. Son 18 partidos. Y tenemos el objetivo de ganar, ¿vale? Con el Inter de Milán. Veamos un poco... bueno, no hay mucho que ver aquí, no son los mismos equipos. El San Etienne de la Liga, Ajax de la RIVC, el Bayern de la Bundesliga, el Galatasaray de la Superliga Turca, el Inter de la Serie A, Manchester United de la Premier League, Racing de la Superliga Argentina, el Madrid de la Liga Santander, el Benfica de la Liga Nos, y, por último, el Esparta de Moscú, de la Russian Premier League. Eso es lo que tenemos, como siempre. Como siempre, bueno, como siempre, como si lleváramos 30 años con esto. Llevamos 3 episodios, este es el cuarto. Partido jala 3 días, ya lo sabéis. Y bueno, partidos realmente duros con el Madrid. Nuestro principal rival era el Manchester United. Con el Inter, vamos a tener dos principales rivales, el Madrid y el Manchester United, ¿vale? Porque creo que el Inter es el tercer escalón. Creo que el Inter es el tercer escalón y creo que va a ser difícil ganar la Liga con el Inter. Pero habéis votado a la Serie A, oye, por la Serie A, pues con ellos que vamos. El once es este, ¿vale? Muchos decíais de poner a Dybala en banda. Dybala no tiene como posición en esta actualización de la de extremo derecho, por eso no lo he puesto en banda. Pero bueno, sí, se podría hacer igualmente y poner a inmóvil en punta. Pero creo que así estamos bien. Los suplentes. Pues Esniel en portería. Danilo, Skriniar, Godín, Kolarov en defensa. Lucas Leiva, Mirnikovic, Xavi, Chipianic en en medio arriba. Politano, Lorenzo y Cisne y Chiro y Móvil. Lo dicho, me habéis dicho que ponga Dybala en banda derecha y que ponga a inmóvil en punta. Creo que así lo vamos a subir, la verdad. No veo necesidad de hacer ese cambio. En cuanto al resto de equipos, pues las plantillas que ya vimos, ¿vale? No hay ningún cambio. Os las puedo enseñar por aquí rápidamente. Y bueno, pues con esto vamos a ver qué conseguimos hacer con la plantilla del Inter. Lo dicho, 6 partidos por episodio. Serán 3 episodios. Son 18 partidos en total y nada, pues veremos esos 6 partidos y haremos un resumen de cómo está la clasificación en ese punto. Veremos un poco los goleadores y la clasificación. Es que no hay mucho más que ver. Os he enseñado así por encima las plantillas. Son las mismas. No ha habido ningún cambio. Pero lo vuelvo a enseñar por si alguien no vio esa primera edición o por si alguien no recuerda qué plantilla tenían los diferentes equipos. Pues aquí hacemos un repaso y vemos qué plantillas tienen los diferentes equipos de esta liga. Con todo esto visto, comenzamos contra el Bayern de Moniz, ¿vale? Tenemos hoy 6 partidos. Veamos qué 6 partidos van a ser, pero ojo, eh. Nos enfrentaremos a la Bundesliga, a la Liga Santander, a la Liga NOS, a la Russian Premier League, a la Superliga Turca y terminaremos con la Premier. Hoy tenemos 3... de los 6 partidos que tenemos son 9 en la primera vuelta, evidentemente. Pues de los 6 que tenemos hoy, 3 son contra los 3 mejores, junto con nosotros, ¿no? Bueno, la Liga también estaría por ahí. Bueno, nos enfrentamos a 3 de los 4 mejores en el episodio de hoy, como son Bundesliga, Liga Santander y Premier League. Comenzamos contra la Bundesliga, y evidentemente aquí, pues, rotaciones las mínimas, rotaciones ninguna. Es el primer partido y vamos con todos, vamos con todos. Y a por todos con nuestro once. En este Inter de Milán nos enfrentamos al Bayern y ganamos 2 a 1. Bien, tío. Bien. Para comenzar, está bien. Creo que somos superiores a la Bundesliga. De hecho, vimos que la Bundesliga no tuvo muy buen papel en esa primera edición. Así que, bien. Bien, esta victoria es bien. Ha marcado Matuidi, ha marcado Paulo Dybala. Y ojo porque Madrid y Manchester United empatan entre ellos. Eso nos beneficia a nosotros. Un empate entre ellos es una victoria nuestra. Y eso es lo que ha pasado en esta jornada. Ojo a Neymar, eh. Ojo a Neymar, que Neymar va a estar ahí, eh. Neymar va a estar ahí. Y también lo va a estar el Real Madrid. ¿Cuánto tiempo ha seleccionado? Siete días. Lo tengo que ver en las noticias, porque aquí, como no iban a dejar de entrar, ni hay nada. Tampoco hay un menudo de plantilla. Pues Andarovic está siete días fuera. Siete días es dos partidos, eh. Siete días son dos partidos fuera. Mal. Mal, pero tampoco podemos hacer nada que sustituya automáticamente. Va a jugar Cessny. Efectivamente. Y con Cessny en portería nos enfrentamos al Madrid. A ver, un Madrid... No va con todo el Madrid, eh. Porque juega el Englef en lugar de Ramos. Juega Dani Parejo en lugar de Luka Modric. Y el resto sí es el otro titular. Tiene un par de cambios respecto a los mejores jugadores que podría alinear el Madrid. En la Liga de Santa Fe. Nosotros vamos con Cessny en portería por la lesión de Sami Handanovic. Y vamos a ver por qué... ¡Hostios! Venga, hasta luego. Vale. Acaban de cambiar los objetivos, eh. Acaban de cambiar los objetivos. Eh. Era muy difícil ganar la Liga porque la Premier y la Liga de Santa Fe eran mejores. Esto es así. Esto es una realidad. Acabo de demostrar a la Liga de Santa Fe que son bastante superiores. Nos han metido cuatro. Soluciones. Opciones. Eh. Que se nos abren. Pues el objetivo pasa de ser primeros, acabar segundos. Acabar por lo menos por delante de la Premier o por delante de la Liga de Santander. Porque una de las dos va a ganar la Liga. Tenedlo clarísimo. 0-4. Jordi Alba, Luis Suárez y un doblete de Eden Hazard. Pues nos vamos calentitos, eh. Nos vamos calentitos. Pero vamos, calentitos, calentitos. Madre mía. Andalovic que no se ha recuperado del todo. Vamos a ver el calendario porque el partido ahora día 18 y luego el 21 contra la Esparta de Moscú. Podríamos rotar contra la Esparta de Moscú. Podríamos rotar contra la Esparta de Moscú si el equipo no llega demasiado bien. Nos enfrentamos ahora a la Liga 2. Estamos en séptima posición. No, no, no. Bueno. A ver, no. Iba a decir, no hemos comenzado mal. A ver. Tampoco bien, no. No, no, no. Hemos comenzado ganando a la Bundesliga, que es una buena victoria. Pero después de ese, la Santander nos ha metido 4. Ya. Vamos contra la Liga nos, ¿vale? Este partido. Y ganamos 1-3. Vale, este partido sí confiaba en ganarlo. Ganamos 1-3. Contra un Benfica. Que ha perdido a Acuña por doble amarilla. Pichi que ha salido desde el banquillo. No sé por qué no del titular. Y ha marcado gol, para molestar. Pero vale. Subamos otra victoria. Y ahora veremos cómo está la clasificación. Ha marcado Lopo Gómez, Dybala y Cristiano. Vale. En el momento creo que el máximo goleador de nuestro equipo es Pablo Dybala. Hay partido contra el Spartan de Moscú. Quizás es el momento de hacer rotación. Hay uno de los Spartan de Moscú. Es uno de los equipos más débiles. Si no hacemos rotaciones ahora, no lo vamos a hacer en ningún momento en la Liga. Y vamos a ver cómo está esto, porque... El United se ha dejado puntos, ¿eh? Ha empatado contra el Saint-Etienne. Que ahora mismo es líder junto al Madrid y a Racing. Racing se va a caer. De hecho, Racing se enfrenta a United. Va a caer. En Madrid se enfrenta a Liga Novos. Y el Saint-Etienne al Ajax. Esto pinta que Racing se cae. Madrid y Saint-Etienne se mantienen en cabeza. Y el United pues también se va a ir acercando. Nosotros pues intentaremos acercarnos también. Inter. Spartan de Moscú. Vamos con los suplentes. Los que espero ganar de sobra este partido. Efectivamente ganamos de sobra este partido. Con Miran Skriniar. Con Chiro y Mowile marcando dos goles. Bien. Gana el United. Gana el Madrid. Gana el Bayern de Moniz también. Que no sé cómo está ahora mismo clasificado. Pues está igual que nosotros. Nosotros ahora mismo nos colocamos en cuarta posición. A tan solo un punto de Real Madrid y del Saint-Etienne. Y empatados con el Bayern de Munich. Problema. Problema. Que nos enfrentamos a Galatasaray en este partido. No supone un problema. Pero el siguiente sí. Este partido no supone un problema. Pero el siguiente sí. Igualmente no nos queda otro que seguir. No nos queda otro que seguir. Que darle. Y que ver qué ocurre contra este Galatasaray. Galatasaray que tiene que estar abajo. Según. Está abajo. Galatasaray está abajo. Pues Galatasaray Inter. Vamos a por el partido. Y por favor. A por la victoria. Galatasaray. Nosotros estamos segundos. A un punto. Y el United tercero. A un punto. Y el Saint-Etienne. Cuarto. A un punto. Y el Bayern quinto. A otro punto. Los cinco primeros. De un punto en un punto. De diferencia. Bastante. Curioso. Este comienzo que hemos tenido. Y vamos ahora para la jornada decisiva. Del episodio de hoy. Bueno. Decisiva. Sí. Bueno. La última jornada del episodio de hoy. Madrid. El Madrid. El central al Esparta. Va a ganar. Nosotros al United. No se que vamos a ver. Creo que es el partido más interesante de la jornada. El Bayern se centrará a Ajax. Y el Saint-Etienne a la Racing. En principio. Van a ganar. Madrid, Bayern, Saint-Etienne. Y entre United y nosotros. Pues puede salir. El equipo que compita al Madrid. El que gane va a competir en la liga al Madrid. Y el que pierda. Pues tendrá que luchar por intentar acabar segunda. Si ganamos. Le meteríamos 4 de ventaja a United. Cosa que estaría bastante bien. Si empatamos. Mantendríamos las distancias. Cosa que. Tampoco lo considero un problema. Y si perdemos. El United se pondría 2 por encima. Cosa que ya empezaría a ser problemática. Porque no me veo ganando ni al Madrid ni al United en la vuelta. Habiendo perdido al Madrid. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. De hecho en la Liga All-Star anterior. Con el Madrid. Perdimos el Liga contra el United. Y ganamos a la vuelta. Y acabamos ganando la Liga. Eh. Después de. De esa victoria. Bueno. Sin más. Vamos. Con todo evidentemente. Contra el Manchester United. Con David Egea en la portería. Eh. Joder. Ricardo Pereira. No me venía el nombre. decirme. Van Dijk. Alderweire. Robertson. Canter. Silva. Bruno Fernández. Bernardo Silva. Harry Kane. Sadio. Manet. Se quedan fuera jugadores. Son mejores. ¿No? Diría que hay jugadores mejores que estos. Pero. No son los que saca el juego. Laporte esta fuera, por ejemplo. En el centro de campo creo que. Pogba era titular, si no me equivoco Arriba ha hecho falta Salah En fin, cosas del juego Decido hacer rotaciones contra nosotros No sé si es el mejor punto para hacer rotaciones Nosotros hablamos con todo en casa Inter-Manchester-United Empate a 0 Lo he dicho anteriormente La derrota Nos dejaba mal La victoria nos había dejado bastante bien Con 4 de ventaja Y el empate nos deja igual que estamos Con un punto de ventaja sobre el Manchester-United Un punto que es positivo Un punto que es positivo Considero que United es el mejor equipo Y es positivo haber sacado un empate Sobre todo el hecho de no haber perdido Es lo que considero positivo de todo esto Bien, pues a ver A pesar del empate, de no haber perdido Esa que tiene nos pasa la clasificación Con una victoria Y a falta de 3 partidos Para cerrar la primera vuelta Seríamos terceros clasificados Veamos un poco Cómo acaba La clasificación Vamos a echar unos jugadores estadísticas En cuanto a goles Hazard lleva 6-6 Neymar 5 Lewandowski 4 También Rafael Santomorre lleva 4 3 para Coutinho 3 en 6 3 en 6 Andanovic lleva 2 6 ni 1 O Black es el que más lleva con 5 en 6 Casi nada En tarjetas Alexandro lleva 2 Papo con él lleva 1 Callejo lleva 1 Con 3 hay sanción o qué No lo sé La única roja ha sido para Coutinho Y además ha sido en el partido contra nosotros El Benfica Curioso Y por último Veamos la clasificación Desde abajo Esparta de Moscú Que ha perdido todos sus partidos Viva la Tasa Aray Que ha conseguido un empate No sé contra quién Pero ha conseguido un empate Viva la Tasa Aray Vamos a ver si recuperamos ese resultado Contra el Benfica Contra el Benfica Que el Benfica sí que ha ganado un partido A Esparta de Moscú Precisamente Ha empatado 2 Uno contra la Tasa Aray Y el otro Diría que contra Razi Que lleva un empate Me parecería lo más normal Bueno, por debajo de Benfica Está el Ajax Con 6 puntos Bueno, Galatasaray Uno Esparta de Moscú Y ya pasa el Benfica 5 Le saca ya 4 puntos Ajax 6 Racing 7 Está ahí ese otro grupito Estamos como en 3 grupos Ahora mismo divididos Esparta y Galatasaray Que están abajo de todos Galatasaray suma un punto solo Esparta ninguno Después hay un segundo grupo Benfica 5 Ajax 6 Racing 7 Vale, ese segundo grupo Y después estamos los Las 5 Grandes Ligas Con la Bundesliga Y la Premier con 12 Sería Y Ligan con 13 Y la Liga Santa Ander Que ahora mismo Se desmarca con 16 puntos Parece que va a ganar el Madrid Sí Queda mucha Liga Muchísima 12 partidos Quedan Quedan 2 tercios Quedan 2 tercios todavía de la Liga Puede pasar cualquier cosa Pero Pinta bien para el Madrid Y para nosotros Pinta A que el objetivo ese de ganarla Pues igual Igual lo dejamos para otro día En fin Creo que con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Pues dejad un like Y nos vemos en la próxima Cranks Adiós ¡Suscríbete!